Chicas, las veo muy risueñas acá. Primero que nada, me imagino que van a estar, bueno, están pasando el Día del Amigo acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Quieres saber sus nombres? Yo, Mayra. Andrea. ¿Cuántos años tienen, chicas? 26. Bien, bien. ¿Han venido a desayunar para festejar su amistad, entonces? Exactamente. En realidad somos pareja. Bueno, igual podría haber sido. La verdad, todo puede ser. Por ahora, amigas. Vamos viendo qué va pasando. Vámonos desconociendo. No, no, no. No, no, no. Bueno, chicas, ¿hace cuánto que son amigas ustedes? Desde los 15 años, más o menos. Bien, entonces ya llevan 11 años y contando. Hasta que se peleen. No, no nos vamos a pelear. Hashtag fueron malas vibras. Bueno, genial, chicas. ¿Y qué van? ¿Ya han planeado que van a...? Igual, recién llegan. ¿Cómo ha sido la historia? Sí, estábamos viendo dónde nos quedábamos y bueno, elegimos acá por ella que ya ha venido y dice que es muy rico. Bien. ¿A qué hora ustedes habían quedado? ¿Son puntuales, no son puntuales? Una hora parándolas. ¿Qué? ¿Una hora? Claro, porque ella me dijo... Ella me dijo... ¿Dónde habían quedado en juntarse? Pasa que tenía que hacer unos trámites en el centro cívico y bueno, y una hora hacemos. Bien, y vos te quedaste acá plantada. Claro, viste. ¿Y dónde? Pero literalmente has estado afuera ahí esperando. No, afuera. En serio, no. No, pero pobrecita, estaba levantada desde temprano. Bueno, entonces vos le has dicho, bueno, entonces te perdono por eso. Sí, siempre. Porque yo vivo en Hacha, ¿no? ¿En serio? No, venía a las 12 el mediodía, señora. Cosas que pasan. ¿A qué hora se han juntado? A las 9 y media. Bien, entonces ustedes dijeron a las 9 y media, si no... A las 10, la ramos. A las 10, la ramos. Totalmente. Ahí dijeron de acá, sacaron nuestra... Pero nos juntamos todos los meses, una vez al mes. Bien, perfecto. Somos compañeras de la primaria. Ajá, entonces son amigas... Desde hace muchos años. Bien, perfecto. Lo que no implica que somos viejas, ¿eh? No, obvio. ¡Ojo! Obvio que no, me parece muy bien. Bueno, chicas, y bueno, entonces su costumbre es juntarse una vez al mes y bueno, hoy justo tocó que es el Día del Amigo. Sí, justo tocó porque íbamos a juntarnos el fin de semana y dijimos podemos el jueves y coincidió justo el Día del Amigo. ¿Y a ustedes les gusta juntarse tipo por ahí a desayunar, a cenar, a tomarse unos traguitos? A veces en la tarde, a veces a la noche cenamos, siempre cenamos, no solo traguitos porque ya estamos viejitas, queremos comer. Hay que comer algo para después que se la baje la panza. Exacto, exacto. Bien, y bueno, veo que hay varias cosas, igual que han estado hoy degustando, de bonito. Muy rico. Bien. Todo riquísimo. Bien, ¿qué han estado comiendo? Hemos comido un desayuno bonito. Desayuno bonito. Es las croissant con queso y jamón y bueno, café con leche, chocolate, café solo y un exprimido. Bien, qué rico. Muy rico. Qué rico. Muy rico. Ya me dio un poco de hambre a mí. Sí, es normal. Bueno, y sabes lo que te iba a preguntar, chicas, ¿ustedes han jugado alguna vez en los años que son amigas? ¿Han jugado La Amiga Invisible? Sí, hemos jugado. Este año no. Me parece que yo se las tiro, así que hoy digan, bueno, vamos a agarrar una servilletita, una diapacerita y vamos a jugar a La Amiga Invisible. Eso está bueno. Y dejamos el regalito para la próxima juntada. Tienen un mes para pensar el regalo, todo. Ya nos juntamos de nuevo. Ya nos juntamos de nuevo, porque ya tenemos las fechas listas. Ah, me encantó. Sí. Nosotros armamos el calendario a principio de año. Hasta diciembre tenemos la fecha. Hasta diciembre tenemos la fecha. Bien. Ya planificada. Me encantaría tener su nivel de organización. Yo con mis amigos decimos, no, bueno, nos vamos a juntar de hoy para mañana y después yo no termino yendo, es un desastre. Es que nos pasaba eso. Entonces dijimos, hacemos un calendario para que ya nos vamos acomodando y sepamos que ese día nos tenemos que acomodar. Muy bien.